Hola que tal amigos, este es Alberto y el día de hoy les quiero traer la comparativa entre el Xiaomi Redmi Note 10S y el Poco M4 Pro 5G que si bien generalmente les traigo las conclusiones al final del video, hoy se las quiero compartir ahorita en la introducción y sinceramente creo que son equipos de la misma marca pero enfocados en mercados muy muy distintos sin embargo considero que si tú eres de aquellas personas que te gusta subir más continuas redes sociales te gusta ver mucho contenido en multimedia, definitivamente el Xiaomi Redmi Note 10S es para ti sin embargo si a ti te gusta mucho jugar, tener un excelente rendimiento, definitivamente el Poco M4 Pro 5G es para ti ¿Quieres saber por qué? Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y bueno vamos a empezar rápidamente con cuándo se lanzaron, cuándo fueron presentados el Xiaomi Redmi Note 10S fue presentado a inicios básicamente en el primer Q 2021 en marzo para ser específicos mientras que el Poco M4 Pro 5G fue lanzado casi a final del año en noviembre sin embargo ambos tienen Android 11 con MIUI 12.5 no se sabe con seguridad cuándo les va a llegar Android 12 o MIUI 13 sin embargo se supone o al menos Xiaomi da al parecer que sí les va a llegar Android 13, lo único mal es que no sabemos cuándo en el tema del diseño ambos son muy muy distintos sinceramente creo que al menos en lo personal a mí obviamente esto es muy relativo pero a mí me gustó más el diseño del Xiaomi Redmi Note 10S es un diseño más minimalista, más sencillo, más simple pero a su vez más elegante mientras que el Poco M4 Pro 5G definitivamente se siente como un equipo como que es más más para jugar, más de batalla ambos son de plástico, todos los cuerpos son de plástico sin embargo vemos notoriamente que al menos el Xiaomi Redmi Note 10S intenta emular materiales de más calidad sin embargo el Poco M4 Pro 5G pues no, digo como que éramos son de plásticos en la persona me gusta más como se siente la mano del Redmi porque definitivamente está un poquito más delgado de ancho tiene 8.3 milímetros contra 8.8 y podrás decir Alberto casi 0.5 milímetros creo que no hace mucha diferencia y créanme cuando les digo que en el día a día sí hace bastante diferencia aparte en el Redmi como que tiene una curvatura en la parte de atrás que hace que sea más cómodo agarrar mientras que el Poco es un poquito más cuadrado no es incómodo ni mucho menos pero sí se siente un poquito más cómodo del Redmi digo cabe destacar que pesa también menos el Redmi 178 gramos contra 195 créanme también igual para largos periodos de tiempo si vas a aumentar definitivamente la diferencia en el tema de pantallas también son súper súper distintos sinceramente créanme cuando les digo que a pesar de que son pantallas casi el mismo tamaño son 6.4 del Redmi contra 6.6 del Poco las tecnologías son muy distintas en el Redmi tenemos una pantalla AMOLED en lo personal me gusta más una pantalla AMOLED contra la IPS LCD del Poco M4 Pro 5G sin embargo el Poco tiene tecnología o tasa de refresco 90 Hz contra 60 del Redmi ambos son Full HD evidentemente pero sí hace la diferencia la tasa de refresco sin embargo cabe destacar que la del Redmi es mucho mucho más brillosa con 1100 nits el pico de brillo mientras que en el Poco son 450 nits o sea es básicamente la mitad o menos de la mitad y créanme que sí se nota la diferencia entonces si tú vas a usar tu equipo mucho en el exterior solar libre sí vas a tener ahí cierta incomodidad usando el Poco en lo interior la verdad se ve súper bien sobre todo que es una IPS tiene buena definición tiene 90 Hz si no algo para temas de exteriores definitivamente sí le recomiendo más la del Xiaomi Redmi Note 10S aparte esa AMOLED también me encanta la AMOLED lo único que no me gusta mucho de la Redmi es que sí se ve bastante saturado y peca un poquito de colores cálidos afortunadamente en ambos puedes controlar más o menos la temperatura de la pantalla pero sí es algo que quería mencionar de los tonos súper cálidos en el Redmi ahora bien aquí les voy a explicar un poquito el por qué yo decía que el Poco era más para jugar y el Redmi era más para redes sociales o para multimedia como dijimos tiene mejor pantalla el Redmi viendo multimedia, viendo películas no va a haber mucha diferencia entre la tasa de refresco de 60 a 90 Hz por lo cual el Redmi creo que es mucho mejor pantalla definitivamente tiene más brillo por lo cual ver continuo multimedia en redes sociales, historias, videos, películas definitivamente sí se va a notar más la diferencia y lo vas a disfrutar más en la Redmi que en el Poco sin embargo yéndonos un poquito al procesamiento la verdad es que en el ambos tienen Mediatek el Redmi tiene un Helio G95 y el Poco tiene un Dimensity 810 y créanme sí se nota la diferencia en ambos estuve jugando tanto Pokémon GO que en ambos no hubo diferencias sinceramente no es un juego que exija mucho rendimiento pero sí jugué Call of Duty en ambos equipos no es como que en el Redmi se atrabe mucho pero definitivamente sí se calienta entonces si vas a jugar largos pero es de tiempo estate con la seguridad que se va a calentar y es posible que baja o disminuya su rendimiento algo que no me pasó en el Poco de hecho yo estuve jugando inclusive a veces más de una hora seguida y no noté ningún calentamiento por lo cual no se trababa fluía le ponía la calidad de gráficos más alta la tasa refresco más alta y la verdad es que volaba el equipo sinceramente no tengo ninguna queja en el aspecto del rendimiento el Poco se lo lleva de gane contra el Redmi es por eso que decía si tú quieres un equipo para jugar definitivamente el Poco va a ser tu mejor elección no es que el Redmi sea malo tú lo puedes tener y definitivamente vas a tener buen rendimiento de hecho si quieres conocer todos los detalles de la reseña compárate al Redmi te voy a dejar un video por aquí arribita pero no es un equipo para jugar si lo puedes hacer pero yo te recomendaría jugar no mucho tiempo porque puede ser que con el paso del tiempo sea caliente y definitivamente baja su rendimiento lo bueno es que ambos tienen empiezan desde 64 GB de almacenamiento interno con 4 GB de RAM en el Redmi sube hasta 128 y 8 GB de RAM mientras que en el Poco sube hasta 256 y 8 GB de RAM ojo en ambos tienen micro SD o sea tienen ranura micro SD por lo cual se puede expandir o sea por ahí la verdad no hay ningún tema en ambos puedes tener al menos 256 y almacenamiento interno combinado entonces no le vería un tema por el tema del almacenamiento creo que están básicamente muy parejos ahora bien otra vez con el tema de por qué uno es para multimedia y fotos y continuos redes sociales y por qué el otro es más para rendimiento es el tema de las cámaras si nos vamos a la parte de atrás vemos que se parece ligeramente al modo de las cámaras uno pudiera pensar que tienen cámaras de la misma calidad y los mismos módulos sin embargo es todo lo contrario en la Redmi tenemos 4 sensores uno de 64 que es el regular otro de 8 megapíxeles que es el ultra amplio y tenemos otros 2 sensores que no los suelo usar mucho no los usé mucho sinceramente pero tenemos el 2 megapíxeles de sensor de profundidad y otro de 2 megapíxeles de telefoto en el Poco M4 Pro tenemos solamente dos pareciera que tenemos más sensores pero no solamente son dos uno de 50 megapíxeles y otro de 8 megapíxeles que es el ultra amplio les voy a poner unas cuantas fotos por aquí para que noten la diferencia y definitivamente el Poco si se queda muy por debajo de la calidad del Xiaomi Redmi Note bueno tampoco no es tanta pero definitivamente si a ti te gusta mucho crear contenidos raciales subirlos a Twitter, Facebook, Instagram si vas a notar la diferencia definitivamente el Redmi si se ve notablemente mejor que en el Poco en el Poco no es malo hay que destacar que están en el mismo rango de precio entonces si bien el Poco te va a dar mejor rendimiento en juegos pues obviamente va a haber un factor o una característica en el cual no va a ser top y básicamente es la cámara definitivamente la de Redmi si se ve mejor aparte que grababa hasta 4K algo que no hace el Poco y aparte el Redmi puede grabar hasta 1080p a 120 cuadros por segundo mientras que el Poco solamente a 1080p hasta 30 cuadros por segundo entonces si hay una gran diferencia entre ambos en la selfie los dos bueno están parejos uno tiene 13 que es el Redmi y otro tiene 16 que es el Poco pero sabemos que los megapíxeles no lo es todo entonces si te recomendaría más que bueno aquí están las pruebas cuando la cámara se ve mucho mejor en el Redmi definitivamente he subido historias con el Redmi y he subido historias con el Poco y definitivamente se nota la diferencia sobre todo cuando no hay una luz suficiente o hay poca luz entonces aquí está justamente uno de los factores por los cuales yo considero que si es fotos o multimedia y demás pues váyanse por el Redmi y de lo contrario cuando hay rendimiento váyanse por el Poco porque puede ser que vayas a esperar un rendimiento similar del Redmi en el Poco con las fotos y no es el caso y puede ser que te termines por decepcionar algo que me gusta bastante es que ambos tienen 5.000 mAh de batería y carga rápida de 33W ambos también gracias Xiaomi ambos incluyen el cargador en la caja y es una carga de 33W entonces es bastante de agradecerse hoy en día que compañías como Xiaomi siguen incluyendo los cargadores en la caja y no solamente cualquier cargador sino cargadores rápidos entonces por el tema de batería yo la verdad noté el rendimiento casi igual en los dos la verdad no vi una diferencia notable ambos me duran el día sin problema hay veces que duran un poquito más pero obviamente todo va a depender de tu uso pero estoy seguro que con el uso regular o inclusive un uso un poco extensivo como quiera te va a durar y puede ser que te sobre un poquito para el siguiente día como extras me gusta que ambos tengan altavoces de estéreo definitivamente pero se escucha mejor en el Redmi que en el Poco otra razón por la cual yo considero que es más para multimedia el Redmi porque si se nota notablemente la mejoría o el incremento en volumen sobre todo del Redmi contra el Poco inclusive estuve jugando Call of Duty con los altavoces sin usar micrófonos digo sin usar audífonos y de repente siento que si le faltaba un poco de sonido un poco de potencia a los altavoces del Poco cuando no me pasaba así con el Redmi obviamente con el Redmi se estaba calentando el equipo pero al menos pude escuchar bien lo que si me gustó es que ambos tienen puerto para audífonos está excelente entonces digo si quieres jugar con cualquiera de los dos pues te puedes poner tus audífonos y no vas a notar una esa desventaja que tiene un poco con el tema de los altavoces no cabe destacar que también ambos tienen el sensor de infrarrojo que eso me encanta que lo agreguen porque creo que es algo que quizá no les genera mucho inversión a las compañías pero es un es una característica que me sigue gustando verlo en los equipos para aquellos que no saben que es el infrarrojo básicamente es como el sensor que tienen los controles de TV que básicamente te permite controlar televisiones que no son smart te permite controlar abanicos te permite controlar inclusive áreas acondicionados o sea básicamente todo aquel aparato que recibas en el infrarroja tú lo puedes controlar desde la misma aplicación que viene incluida en ambos equipos entonces eso también puntos favorables para Xiaomi y para ambos equipos importante también mencionar que ambos tienen NFC pero va a variar un poquito dependiendo del mercado entonces si tú te lo quieres comprar en tu país te recomiendo que investigues donde lo vayas a comprar porque no lo incluye en todos los mercados importante también mencionar que los dos tienen el sensor de huello en el sensor de huello el sensor de huella en el botón de desbloqueo es súper rápido en ambos la verdad no tengo ningún inconveniente inclusive en ambos me quejé de lo mismo de hecho en el review del poco si lo quieres ver también te dejo el video aquí arriba una de mis quejas era que de repente cuando lo ponía en la bolsa como mi dedo generalmente descansaba en la posición de desbloqueo se me desbloqueaba y de repente se picaba ahí en la bolsa del pantalón entonces activo una función que pues gracias a mi UI 12.5 lo puedo hacer es que hasta que tú le presionas el botón se desbloquea de igual manera es súper rápido la verdad es que en cualquiera de los dos no vas a notar una diferencia considerable en los dos es bastante bastante bueno ahora bien en el tema del precio pues decía que ambos estaban más o menos en el mismo rango de precio y si más o menos es el caso del Redmi te lo puedes encontrar un poquito más barato yo estuve investigando más o menos ronda entre los 4.500 y 5.000 pesos mexicanos más o menos que son como unos 200 250 dólares más o menos mientras que el Poco M4 Pro 5G te lo puedes encontrar entre 5.000 y 5.500 pesos mexicanos que para efectos prácticos son 250 275 dólares americanos entonces en el tema del precio se parecen la verdad bastante por eso decidí hacer esta comparativa porque son equipos creo que son bastante buenos y podría parecer que son de compañías distintas pero la verdad es que solamente son marcas de la misma gran marca digamos que ambos son de Xiaomi sin embargo por eso decía que son mercados muy muy distintos en el Redmi igual voy a ser repetitivo pero el Redmi es más para aquellos que buscan un diseño un poquito más fino más premium si le queremos llamar de esa manera y más para continuos redes sociales y multimedia sin embargo en el Poco por el mismo precio vas a tener un rendimiento bastante bastante bueno obviamente va a tener pequeños sacrificios como dijimos en el tema de la pantalla en el tema de la cámara pero si a ti no te interesa mucho el tema de la cámara creo que te va a encantar este Poco M4 Pro 5G porque tiene un rendimiento bastante bueno créanme yo estuve jugando bastante tiempo también Call of Duty y la verdad es que lo toma como un campeón en el Redmi la verdad no es malo el rendimiento pero quizá no es su fuerte pero me encanta su pantalla y también me gustó la cámara por el precio que nos está ofreciendo Xiaomi pero bueno esas son mis conclusiones la verdad yo no quise sacar un ganador porque creo que todo depende de qué está buscando tú en un equipo pero si tienes dudas ponlas aquí en los comentarios me encantaría conocer su opinión sobre cuál te gustó más si ya tienes uno también póngala aquí en los comentarios obviamente si te gustó el video no olvides dejarle un like suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas ningún video nuevo eso será todo muchísimas gracias y nos vemos a la próxima saludos chau un inflammation c chau chau ¡Gracias!